Esta convivencia para mí es totalmente familiar, es agradable porque podemos disfrutar con mucha seguridad aquí en el evento. Bueno, yo pienso que el que se haya reactivado es una buena manera de poder decirle a la gente que es bien importante, que como nosotros como motociclistas somos parte de una sociedad y realmente yo sí volvería a venir a Nuevo Laredo con Mañoso Raider.